Ven lo lindo, ¿qué tal? Se acabó la nieve, ahora está un clima extremadamente frío, estamos a menos seis grados, menos seis, pero bueno, hay que disfrutarlo. Miren, cuestión de horas cambió todo esto, cuestión de horas. Tenemos que hablar del elefante en la habitación. Esto fue casi de madrugada, me parece, un ataque violento a las policías. Los dos incidentes fueron en Times Square, en Midtown, los dos por migrantes, desafortunadamente migrantes, porque al final todos somos migrantes. Y al final a todos nos cae. Normalmente yo debatía el tema del si es peligroso Nueva York, para quién, de dónde vienes, todo va a cambiar de acuerdo a la perspectiva. Te lo podía debatir con estadística. Ahora se ha vuelto más complicado, más en la zona de Midtown, que es el área turística, que es el área donde están la mayoría de atracciones, si bien es por primera vez, donde hay mucha gente trabajando, entonces todo esto se vuelve muy, muy inmediato. Y como les digo, yo recién he llegado hace 10 días y todo esto me agarró por sorpresa. El niño de 15 años ya está arrestado y está que lo procesan como adulto. Es por eso que puede mostrar su cara en todos lados. Al principio no lo hacía y no se sabe, pero parece que va a pasar toda su adultez dentro y el grupo que atacó al policía o a los policías en ese video, creo que están buscando a dos más o a uno más que está libre, pero ya están todos identificados. Y desafortunadamente, lo repito, hay gente que la ciudad le dio todo, hay gente que la ciudad literalmente le dio todo. Yo honestamente ya no quería tocar el tema migratorio porque es delicado, hay que saber hablar, hay que saber dar la perspectiva y aparte te llenas de trolls, de gente que está al acecho de cualquier video que hable mal de Nueva York y desinhibir sus más bajas fantasías y comentar por todos lados. Pero al mismo tiempo, esta ciudad me ha dado todo y yo creo que le debo también mucho. Entonces, lo lindo de esta ciudad es que la gente que vive acá sabe compartir lo bueno y lo malo porque se aprende de lo bueno y lo malo. Y eso es lo que te enseña esta ciudad, que antes la romantizaban, ahora es la época de decir las cosas como siempre han sido. Porque el tema del crimen y inseguridad siempre ha estado presente en una ciudad con 11 millones de habitantes. Siempre es nada nuevo. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Siguen llegando migrantes a la Gran Manzana y los refugios están a tope. Mientras crecen los reportes de aumento de robos, violencia doméstica y venta de drogas al interior y alrededor de los albergues, dos policías que intentaron aplacar a un grupo de hombres afuera de un refugio fueron golpeados por al menos ocho. Ahora, si están en por mi town dando vueltas vivas o visites, ten un poco más de cuidado. La policía de Nueva York descubrió decenas de motos tipo scooters detrás de un albergue migrante que supuestamente estaban usando en modalidades de robo que ahora mismo están vigentes en la ciudad de Nueva York. De este país en general, y más de esa ciudad, que la policía funciona. Entonces, todos los incidentes que han visto se solucionan. Hay una respuesta rápida y bastante efectiva para lo que pasa. Me gustaría estar hablando de otras cosas, la verdad. Me gustaría estar hablando de comer hamburguesas, pizzas, el mejor lugar para ver el atardecer. Pero toca, toca, toca esto. ¿Y saben qué es lo que me da un poco más pena? Lo que va a venir después. ¿Y saben lo que me da más pena de todo? Es la de fachatez con lo que están haciendo las cosas, creo. A ver, porque una cosa es cometer crímenes que hay en todos lados, digamos. Pero otra cosa es hacérselo a la policía y en uno de los lugares más vigilados, creo que del mundo, que es Times Square. Como gran hermano, pero sin ser gran hermano. Esto, esto sumado a una polémica gigante al principio, ¿no? Cuando el fiscal de turno liberó a los primeros agresores a los que patearon a los policías en el piso sin fianza, los liberó. Pero investigando un poco más también sobre por qué pasó eso, Nueva York tiene una historial grande de encarcelamientos erróneos, equivocados. Donde se han comido, pues, 20, 30 años y después la ciudad tiene que pagar reparaciones de millones de dólares que ustedes saben que esas reparaciones salen a los impuestos. Los impuestos los pagamos los ciudadanos que vivimos en esta ciudad. Es por eso que el fiscal, pues, tuvo mucho, se puede decir, tacto a la hora de juzgar y porque las caras no se les veían bien. Al final, pues, se autoconfirmó que eran ellos, quizás, porque escaparon al día siguiente. Parece que buscaron una ONG que los ayude y tomaron un bus y los encontró en Arizona. Así que ahora, ahora toda esta historia está, al menos estas dos, porque casi todos han sido capturados y están próximos a ser enjuiciados. ¡Uff! Para todos los que hacen esto, estoy en Queens y hoy es temporada de, es temporada de, de impuestos. No sé, no sé cuánta gente sabe hacer impuestos, pero yo soy bastante nuevo. Ya lo he hecho por, este es mi tercer año, me parece. Y creo que el señor, no sé si me entendió mal, se equivocó, pero me quiso cobrar 2.500 dólares por hacer mis impuestos. Que no es normal, no es normal. Pero bueno, quise, quise ir a averiguar para tener opciones. Ya tengo uno, solamente quería saber, pues, otras cosas de esto de LLC. A ver, estoy en Times Square, donde sucede absolutamente todo. Está lleno, miren, está lleno de gente. Lleno de turismo, lleno de gente trabajando, lleno de vida, como siempre. Pero, lo que, lo que dice la policía es que hay mucha actividad de carteristas. Que yo, en mi vida, o sea, siempre ha habido, pero nunca me he dado cuenta, quizás. Ahora, ahora hay carteles y todo. Que tengan mucho cuidado, por aquí. Que por aquí está todo, por aquí está lleno de gente siempre. Por aquí turismo todo el año. Esta de aquí es la famosa tienda donde el niño hizo lo que hizo. Y allá hay un pasaje que da para la parte central, para la plaza. Donde fue donde atacaron a los dos policías. Y miren, y miren donde miren ustedes. Hay cámaras por absolutamente todos lados. No hay manera de que hagas algo aquí sin caer una cámara y la policía te caiga en segundos. Porque es así, acá la policía cae muy rápido. Porque hay una comisaría aquí. Entonces... A ver, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues... Básicamente... Están tomando bastante medidas restrictivas para la gente que vive en refugios. Tienen toque de queda hasta las 11 de la noche. Casi todos los refugios de la ciudad. Si no había 11 de la noche, pues... Vengan donde duermen. Ahora cada 60 días para familias, como ya sabían. Y 30 días para solteros tienen que reaplicar para refugios. Imagínense con esa tormenta hace dos días. Estar en la calle esperando que te acepten en un refugio. Pero lo que hacen es que están intentando darte un ticket de bus hacia otro planeta. Si pudiera, la ciudad haría eso. Están confiscando muchísimas motos. ¿Se acuerdan que ustedes me decían, Henry? ¿Por qué no hay motos en la ciudad? Pues ahora hay demasiadas. Esas motos pequeñitas, eléctricas, sin registro, están sacándolas de las calles. Y aparte de eso, están quitando al frente todos los refugios. Están quitando todos los parqueaderos para bicicletas. Se vengan a venir. Búsqueme en fotógrafo Oscar Sierra Fotografía por Instagram. A ver, ¿tú estás acá casi todos los días? Casi todos los días estoy aquí. Desde que tú llegaste hasta ahora, ¿qué ha cambiado acá, en esta zona de acá principalmente, donde pasa todo? Bueno, yo llegué aquí y ahora lo que ha cambiado es que sí, se ven más emigrantes. Los hoteles aquí, ahí ya no funcionan como hoteles, sino funcionan como refugios. El tema es seguridad, ya que ha cambiado mucho, ha mejorado, se ha mantenido. Se ha mantenido. Yo me he sentido seguro, saco mi cámara, hago fotos, me siento seguro. Pues no es como en mi país, que yo no puedo andar con esa cámara por la calle. Aquí me siento seguro, sigo sacando mi cámara y haciendo mi trabajo. No hay que dar papaya, como decimos en mi país. ¿Eso qué significa? No dar papaya es no dar la oportunidad de, o dejo mi cámara ahí, obviamente se la van a llevar. Claro. Entonces no hay que dar papaya. Nada más hay que estar haciendo. ¿Y saben lo que me da más pena de todo esto? De todo lo que me da pena. Es que a mí a diario me escribe mucha gente soñando con venir a este país, a esta ciudad. Soñando con la oportunidad, ¿no? De venir aquí a cumplir todo lo que quieren cumplir. Y hay gente que está acá con todas las oportunidades del mundo, quizás, y la desperdicia. Eso es lo que más quizás me duele. Esto es lo que se ha estado hablando estas semanas que yo no estuve por la ciudad. Justo pasaba por Times Square y la gente señalaba la tienda donde fue el disparo del niño este que ahora está encarcelado. Acá fue el tiroteo y se habla en el linterín del mismo lugar. Y es algo que yo no había visto antes, no he escuchado antes. Pero desafortunadamente lo que está pasando es todo a causa de gente que está en refugios y ha migrado. Y antes el español como idioma era querido y era abrazado en una ciudad que da la bienvenida a migrantes por las oportunidades que hay. Y ahora pues escuchas español y quizás te está dando miedo. Y a mucha gente puede ser que pase eso más en Manhattan que ha ocurrido todas estas cosas. Yo siempre digo, venimos a aportar los que emigramos al menos. Ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Desde 2019 yo vine acá. Donde llegabas, conseguías trabajo a la semana, a los días y te ponías a construir tu vida en esta ciudad maravillosa. A cambio mucho. Y yo sé que están frustrados, hay mucha gente que me escribe molesta y que hable del tema y yo también. ¿Qué quieren que diga? Yo trato de aportar, trato de sumar con todos estos videos y con todo lo que he hecho en mis pocos años acá en la ciudad. Pero lamentablemente pues pasa lo que pasa y hay que hablarlo también. Y yo no sé lo que están pensando esos niños, ¿eh? Porque la mayoría son niños, 18, 19, 15 años. Por robar un celular, robar en tiendas, sacar un arma, ¿dónde se consiguen las armas? Por pelearse con policías, que se sabe que en este país y en general no se debería tocar a la policía. Se debería respetar, así como ellos a nosotros. ¿Qué está pasando? Esto es lo que les puedo decir hasta ahora. Se ha puesto más peligroso en Nueva York. Ciertas zonas hay que tener más cuidado, como les dije, mucho más cuidado. Pero lo diferente es que aquí, a diferencia de mi país, por ejemplo, que si la policía funciona y trata de solucionar todas las cosas rápidamente. Y a ustedes que me preguntaban por esto, aquí está. Gracias por ver. Nos vemos, querubines. Gracias por todo. Y me resfrié. El último video que grabé en la nevada, pues se me filtró un poco de agua y me resfrié. Así que estoy un poco resfriado, pero feliz de volver a grabar más videos. Nos vemos.